Muy bien, bienvenidos nuevamente a otra edición de Gaming con el Geyser que nos alienta Hoy tendremos una partida de Warcraft 3 Frozen Tron de Dota en Internet Para ello accedemos a Barrel.net, que está al lado de la lupita esta la mamá hueva debe estar bien Me perdonan si hay lag, si no, cómprenme un computador Eh, déjenme la cuenta, the password you have provided, metí mala password, gracias The password, coño es su madre, como era mi password Ya, me acordé, tenemos en la audiencia a Scarry que nos está escuchando y va a estar comentando la partida creo Y le damos acá y busquemos un Dota, acá hay un Dota Dota, un Dota está lleno, este Dota está lleno también Eh, Dota, está lleno Con banditos gringos cabrones Bien, entré en un Dota, que va a ser SD, es un single draft, easy mode Cabe aclarar que, mientras juegan en Barrel.net, la mayoría de partidas son easy mode Y la mayoría de gente es de Estados Unidos, Canadá, y por allá de Europa, por allá en la isla de Concha de Su Madre en Australia Entonces son como noobs, entonces juegan easy mode No sé, la verdad no sé Ese sistema lo bueno es que uno entra y cuando se llena la manda solo, es como un servidor, como un robot mágico que controla el Dota Entonces uno solo entra y ya, y no más Estamos en la versión de 672F Para los que no sepan que es Dota, Defense of the Ages, es como un minimapa, un minijuego especial del Warcraft 3 Frozen Home Y se ha popularizado mucho ¿Cierto Scarry? Si, no recuerdo mi clave ahora Listo, perfecto, gracias Scarry Un comentario del momento Y va a comenzar mi Dota 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 12 FUE Un decreto 2 1 y 2 2 2 3 2 Yo no sé 4 2 2 Bien 5 Yo, New . Yaно. tenemos al Bristol Black y tenemos al Soul Keeper y la verdad no se usar ninguno de nuestras entonces me da igual cual me pita usaría el Soul Keeper que es Illidan pero Illidan era malo en la historia entonces no usaría el Mokker pero es la novia con el vestido pero no me gusta entonces voy a usar el Marrano el Marrano... no el Marrano no... Illidan... no Illidan no... el Mokker... si vamos al perinco es que carajos tiene... what do you have? y tengo lag, me perdonan el lag lag de la FAQ ya si me pido el Mokker se va a totear el computador entonces no te veo pedir el Mokker entonces esta entre el Marrano concha de su madre y Illidan entonces vamos con Illidan que es como... como... como mas mágico y vamos a subir al poder de esto que hace Terra Babies... Terra Reflection... For all units in the affected units are slow dirty hearts... Crash... al segundo hard unit challenge... y tengo lag... lag spikes... bueno... me compro... me compro... me compro... me compro... me compro... un... un... dos de estas cositas... y... me voy a comprar... ahhh... que más me compro... joder... y una poción... y me compro... no se... me voy a comprar otra de estas piernas... y una poción de maná... listo... salimos... salimos... lag... mas lag... lag lag lag... mucho lag... y me dejaron botado los games... los gringos hablando sus maricadas... bien... les explico... el primer poder de este... héroe... en lenta... no se... saca copias... no se que carajos hace... el segundo... pega mas rapido... y el tercero... se vuelve un demonio mágico... y el cuarto... cambia vida... listo... ya con eso... van a entender que va a pasar en el juego... muere... nooo... luego me trae un viper... viper desgraciado... te niego noob... se me van a lanzar a despertar aquí... toma... subió el nivel noob... bueno... y mi aliado no aparece ya... estoy con el... ABADOON... de aliado... y mis enemigos son un lobito gay... y un viper... no entiendo porque tiene que ser el viper... un bebé tan... fastidioso... tan mamón... tan... botando mocos... solo le falta que vuele... ah no... ya vuela... jajajajajajj... eeuu... ¡toma! lo buguey... ¡AH! no... no... pega duro... caca... ya... con té... me... vuelvo... mucho feo... listo... vamos a esperar, toma toma lag mucho lag voy a ver si puedo bajar las graficas a esto OPTIONS PITIO ya esta todo al minimo, mi computador da asco hay ferasa tengo el skype maldito maldito ya voy a comprar la puta voy a comprar la puta aquí para los que no sabian hay unas tiendas escondidas mágicas que te permiten comprar items ahí y toda esa mamagüevada que se yo toma NH 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 and no hero no, NH is no hell is no hero fuck gringos Mió Mio no casi Mio mío, todos míos, mío y veamos así rápidamente en el mapa tenemos en nuestros aliados a un espel, a un Bajrider en la parte de arriba peleando contra un Lethrak y un Daipion bleh y en la mid, en mid tenemos una Puch que es raro no se porque una Puch lleva a mid y se va a contra, y acaba de morder, acaba de matar el... la Puch acaba de matar a mid, no de sniper N-H, 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 pero si no empiezan a decir no, que no cuentas N-H, que no se que, gringo HP, latino no se que no, 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 no no lo hagas, no lo hagas, idiota muere, muere, toma, suma, sufre el poder del demonio thank you mi aliado se acaba de meter a la torre y yo me transformé en un demonio mucho feo me lo carroñaron Skari, Skari está ahí ¿qué haces Skari? ¿qué haces Skari? me dando un video de... la tecnología interesantísimo, muy bien seguimos en la partida de Dota a ser el servidor de Estados Unidos de Paranormal me parece muy interesante gracias por compartirlo con todo el mundo ya me puedo imaginar los comentarios de todo el mundo no, no no escriba un momento no, no escriba ponemos el Skype en modo no jode no 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 espera 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 aquí no vaquea cabrón te tratas así gringo tenias que ser hola lo idiota ay carajo si si yo me lo robo si me lo robo si 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 llega uno llega uno llega uno muerdalo ay dios pego demasiado delicioso y me lo robaron picandola en la torre ah que le hicimos mía bot mía mía es que no hay héroe es corra locas mía corre 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 eh escali que me sugiere comprarle a este héroe yo la verdad no tengo ni idea el dios me esta poniendo atención tengo el terror voy a hacerle va a hacerle va a hacerle se le hace sanguí 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 no porque es que le rango no no ojo de skyd eso eso quería escuchar no hágase un dominator ok me haré un dominator me haré un ojo de skyd nooo venga venga vengase vengase cabrón nooo no corro ayúdame cabrón nooooo noo la bucabrón oh cabrón me mató mi aliado no me ayudó por qué puta no me ayudaste why you no help ojo de skyd ojo de skyd ojo de skyd ojo de skyd aquí esta ultimate ore point booster ore of battle point booster entonces point booster cual es el point ah ya va voy a hacerme la manito la patica la patica la patica de pago voy a hacerme el lore buff venom donde con mi suma de triste or 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 no esta or no esta ahhh ya se donde esta ya se donde esta ya se donde esta ya esta en la tienda para la la gran mercores listo voy por el oro me compro me compro me compro me compro dos tps me compro una de estas y me compro una de estas y ya como los están violentos mis aliados y yo no se ser un revereto es nueve minutos de la partida tengo que llevar control del tiempo si no se me alarga mucho este video me toca ponerlo en dos partes listo let's go kick some passes aquí hay una runa runa no pero no go te la encuentro a su madre muere lo bokei lo bokei te pego duro ay se fue se fue se fue lo dejo ir lo dejo ir este hermanito lo dejo ir lo dejo ir lo dejo ir lo dejo ir ok reflection este es el que me sirve para enlentar a los héroes vamos a tenerlo aquí a la mano al final me olviden escapar chum 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 cuchillando crips por qué tuviste que morir en la historia idiota lo más curioso y más chistoso es que estoy al lado de un abadón el que supuestamente me mató un abadón si muere muere mío más oro más oro más oro más oro más oro 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 dame oro matando crips al lado de la torre y me pega la torre noo noo nos estudiamos no morimos no morimos no morimos corra 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 me devuelvo no vaquero no no me devuelvo no no corra 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 morí y mis aliados no hicieron un culo joder que va a ser este cabrón 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 DIOS PUNCH murió 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 la PUNCH murió ya va a morir la quemaron llevo el Viper PUNCH BUCH EU SUCK BUCH uuuu uuuu y me dice LORI BECOME A HURT Bueno, voy a comprar el Point Booster ahora El Point Booster Para hacerme el ojo de Scatty ¡El ojo de Scatty! ¡Qué imbécil! Bien, bien, bien Point Booster Point Booster Ya, listo ¡Bien! A patear traseros Llevo... Me faltan los dos últimos ¿No más? ¡Scapement! ¡Scapage! ¡Scapage! ¡Ay! Se corrió a ese concha de su madre Vamos por la gema Por la gema, por la runa que diga No hay runa ¡Ay no! ¡Lock! ¡Mucho luck! ¡Stone! ¡Stone, bitch! ¡Ay, me morí! ¡Ay no! ¡No me morí! ¡Me morí! ¡Me morí! ¡No tengo rune y no tengo rune y doy asco! ¡Y mi aliado no me ayudó! ¡Stone! ¡Nah! ¡Maldito cabrón! ¡Nah! ¡Así, sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Mátelo! 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 ¡Bien! ¡Lo he matado! ¡Qué bien! Bien, yo entro a morir Y mis aliados matan Bien, el pusha me mató Todos matan Y tengo luck Esta vez creo que voy a culpar al luck O sea, no es culpa del luck Sí, definitivamente es el luck ¡Mamelo! ¡Mamelo! ¿Y qué? Que entre todo el mundo Todos los que van a escuchar ¡Mamelo! ¡Dios! O sea, en esta parte Voy a poner una canción, no sé De El carrito de los helados Alguna vaina me inventaré Los follaron en mi ¡Mátelo! ¡Eh! ¡Ah! ¡Para qué! ¡No! ¡Vaquea, cabrón! ¡No te matas así, cabrón! Gringo, tenías que ser ¡Hala, lo idiota! ¡Ay, carajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo me lo robo! ¡Sí! ¡Me lo robé! ¡Me lo robé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llega uno! ¡Llega uno! ¡Llega uno! ¡Muérdalo! ¡Ay, Dios! ¡Pegó demasiado delicioso! ¡Y me lo robaron! ¡Picándole a la torre! ¡Ah! Aquí le decimos ¡Mía! ¡Bot! ¡Mía! ¡Mía! Es que no hay héroe ¡Mía! ¡Corra, locas! ¡Mía! ¡Corre, Pooch! ¡Corre! Eh... Sky, ¿quién me sugiere comprarle a este héroe? Yo la verdad no tengo ni idea ¡Dios! ¡Me está poniendo atención! ¡Tengo el perro! ¡Pooch! ¿El perro? Voy a hacerle... Voy a hacerle... ¡Fanta de... ¡Fanta de... ¡Ya! ¡Este se le hace sangu... ¡Tiene ese sanguillacho a todo! ¡Ju! ¡Ju! ¡Y tírense por un ojo de Skadi! ¡No, porque es que él es rango! ¡No! ¡No! ¡Ojo de Skadi! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso quería escuchar! ¡Blimer! ¡No! ¡Hágase un Dominator! ¡Ok! ¡Me haré un Dominator! ¡Me haré un ojo de Skadi! ¡Ok! ¡No! ¡Venga, venga, véngase! ¡Venga, sí cabrón! ¡No, no corro! ¡Ayúdame cabrón! ¡No! No, lobo cabrón Lobo cabrón, me mato Mi aliado no me ayudó ¿Por qué puta no me ayudaste? Why you no help? Ojo de Skadi Ojo de Skadi Ojo de Skadi Ojo de Skadi Ultimate Or Point Booster Point Booster Ah ya no Voy a hacerme entonces La manito La patica Voy a hacerme El Orb of Venom Donde su madre está Or 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 No está No está Ah ya sé dónde está Ya sé dónde está Ya está en la tienda para allá en la Mércoles Listo, voy por el Orb Me compro Me compro Me compro dos TP's Me compro una de estas y una de estas No sé si ya como Ushhh Están violentos Mis aliados Y yo no sé ser un rebeleto Es Nueve minutos de la partida Tengo que llevar control del tiempo Si no se me alarga mucho este video Me toca ponerlo en dos partes ¡Listo! Let's go Kiksop Haces Aquí hay una runa Runa no No hay una Go Dale con su madre Muere lo bokei lo bokei te pego duro ¡Ay! Se fue Se fue Se fue Lo dejó ir Lo dejó ir este hermanito Lo dejó ir Lo dejó ir No, 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 lo dejó ir Reflexion Este es el que me sirve para enlentar a los héroes Vamos a tenerlo aquí a la mano Que no me olviden escapar ¡Chum chum chum! Cuchillando Crips Cuchillando Crips Cuchillando Crips ¿Por qué tuviste que morir en la historia, idiota? Lo más curioso, lo más chistoso Es que estoy al lado de un Abaddon El que supuestamente me mató Un Abaddon Sí, muere, muere, mío Más oro, más oro, más oro, más oro Oro, oro Oro, oro Dame oro Atando Crips Al lado de la torre Y me pega la torre Nooo Nooo Nos estuvimos, nos estuvimos No morimos, no morimos Corra, 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 corra Morí Y mis aliados no hicieron un culo Oro Joder ¿Qué va a ser este cabrón? ¿Qué va a ser este cabrón? ¿Qué va a ser este cabrón? ¿Nos muere? ¿Qué va a ser este cabrón? Sí No, 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 no No, 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 no... Ya, listo, bien A patear traseros Llegó, me faltan los dos últimos Ahora, ¿no más? Escape, mate Let's go, bitch Let's go, bitch Ay, se corrió ese conche, su madre Vamos por la gema Por la gema, por la runa, que diga No hay runa Ay, no Lock Don't you like Stone Stone, bitch Ay, me morí Ay, no No, me morí Me morí Me morí No tengo runi Y doy asco Y mi aliado no me ayudó Stone Ah Malido cabrón Nah Ah, sí, sí, bien, bien, bien Mátelo, mátelo 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 Bien, lo he matado Qué bien Bien, yo entro a morir Y mis aliados matan Bien, el pucha me mató Todo, todos matan Y tengo lag Esta vez creo que voy a culpar al lag O sea, ¿no? Voy a culpar al lag Sí, definitivamente es el lag Mámero Dios O sea, en esta parte voy a poner una canción, no sé, del carrito de los helados o alguna vaina me inventaré Los follaron en mí Este es el que necesito Y se me lagué otra vez Sí 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 Qué nivel voy yo Voy a nivel 11 Y voy quedado Voy a nivel 11 Cuchillando creeps Ya, me Me, me, me Morí, 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 morí Morí, morí Cúrame, morí Cúrame, morí Cúrame, cabrón Cúrame, idiota Jálelo, jálelo, jálelo Jálelo Puch, puch Puch, puch Puch, jálelo Jálelo What the fuck ¿Qué vao? ¿Matan? ¿Por qué? Siempre me matan Yo entro, muero y todos matan Es que ganamos Están ganando Pero yo no tengo Bueno Voy 1, 4 Qué tristeza ¿Cuánto vale no? No, 2100 No, voy a ponerme a hacer La maniobra de Scuddy Y me voy a hacer Hasta el minuto 40 Supuestamente, ¿no? Vamos pa'bajo, vamos pa'bajo Pa'bajo, pa'bajo Dos creeps Fuertes Y nadie gana la partida Ustedes solo Entonces Y yo la Oye ¿No? 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 Me siento como en Skyrim Matando dragones No hayan dragones Del mal Cuando me transformo Tengo una voz toda sexy Hola ¿Cómo estás? ¿Está todo? ¿Eso? Hola Hola, nena No me imagino En esa voz En la noche Hola Skyrim ¿Cómo estás? Hay como ¿Qué coño? Hay como Tres Dos Dos de fuerza Y yo soy el maldito tanque No se puede No se puede No se puede Cayeron arriba y mataron Lo violaron Lo hicieron Uy, se salvó Godrider Cuyo suave ¿Cómo se salva? Sí, vamos a tumbar abajo Aprovecho y tumbo Aprovecho y tumbo Y compro la última torre Antes de que me maten nuevamente Y se va a morir No, no te mueras No se muera Arriba No te mueras Ah No ¿Por qué me tienes que atacar a mí? Conchutumad Si, si Va a matar a uno Va a matar a uno Si 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 Se me fue Cabrón Se me fue como Condón de vida No ¿Por qué? Bueno, llámate Llámate torre Mate torre Ya le vi para acá Vámonos a Criviar Míos 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 No seas cabrón Cabrón Is that all Easily Toma troll Muere troll Vamos de nuevo Bajo Mientras arriba Me da risa Es que cuando van a atacar Se mueven dos pasitos Se retroceden tres Luego entonces los míos Se mueven dos Y se retroceden otros tres Y así como una partida Y así como una partida De homosexu Jajajaja Así como que sí Como que no Como cuando va a pelear uno A ver A ver qué qué Pero pintelas Pítele Y ya De eso no pasa ¿No? Ahí se queda Y siento ¿Qué me? ¿Qué me? Esa era de De los tanques Y que uno Matado Y bombas Ah, sí, sí Una bomba De una bomba De una bomba De una bomba De una bomba Ah, eso es chévere Bien Sí Sí ¿Quién está acá? ¿Quién está acá? ¿Quién es un niño bueno? Sniper 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 Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven cabrón Ven Ven, ven, ven Ven, quiero verte un abrazo Ven 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 cabrón Nah Se fue Sí Sí Yo ayudo Ay yo Corro, yo corro mucho Ay yo Ay, que cabrón, como se me escapa Nunca puedo matar una huevada Siempre se me escapan Ah, te salvé, te salvé, cabrón Ahora me matan ¿Qué me matan? Me matan, me matan You are welcome, bitch Si vieron eso, eso podría pasar una repetición en cámara lenta ¿Cómo les armo el trasero? Epic safe Es epic Ay, no mataron, no mataron, no, corre Corre, cabrón Ay, me lo roban Qué putos Ya, ya tengo, ya casi tengo para el Skadi Voy a quedarme aquí ¿Mis copias? ¿Mis copias? Ya, ya tengo Sí, tengo el Skadi Ahora sí, voy a paumear Naps Paumear Naps Uy, les ven, cabrón Como se solía a Rochan Rochan lo mata Rochan lo va a matar Rochan lo va a matar Ya, ¿sabes, Skadi? Que me gustó este héroe Es como demasiado absurdo Me transformo en un bitch a negra fea mágica Y ya, y mueren todos Y el cabrón de vida Y si, si, si Mágico Ay, ¿sabe qué? No De pronto Batcher Pero no, no, no sé No sé Hagale, una manta Un Dagoom Y una manta Sin llave Una manta Una manta ¿Cuál es el que me va a mandar a difusel o cuál dice usted? Bien Ay, me caen Me caen Me cayeron Pues ya tenemos, Skadi Que se vengan, gays Oh, lag No Lag Lag, 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 no, lag Ya, lag Bien, me acaba de llegar el mensaje de Skadi Al parecer se le cayó el internet Y ganamos el total En 36 minutos Gracias a todos Por acompañarnos en esta oportunidad Quien les llamó El geyser Disculpen la calidad El lag Lo demás Dejen sus comentarios Que les pareció Recuerden No lo soy ningún Pero Solo a veces Lo vemos en otra oportunidad Recuerden visitar www.youtube.com Slash el geyser original Suscríbanse Y demás Nos veremos Y que disfruten Su día, noche Lo que sea Chao, chao Chao Chao